Fue esa tarde cualquiera cuando te fuiste de mí sin preocuparte siquiera lo que sintiera por ti siempre te sigo queriendo y espero seas feliz aunque dentro estoy pidiendo que tú regreses a mí vuelve corazón vuelve por favor no ves que no soporto más este dolor que es para mí llama de pasión que no puedo apagar vuelve corazón vuelve por favor vuelve te lo ruego por Dios siempre te sigo queriendo y espero seas feliz aunque dentro estoy pidiendo que tú regreses a mí vuelve corazón vuelve por favor no ves que no soporto más este dolor que es para mí llama de pasión que no puedo apagar vuelve corazón vuelve por favor vuelve te lo ruego por Dios vuelve por favor Gracias.